Hoy en Jez en Español vamos a hacer una visita a Rotor, una empresa de habla hispana, donde crean y diseñan todo en España. En concreto vamos a seguir el proceso de los platos ovalados Curring. Me hace especial ilusión porque desde el 2009, cuando los empecé a usar en Cervelo Testigo... ¡Lofardes! Vale, perdona. Vamos a ver todo el proceso y toda la tecnología que hay detrás del óvalo y ver en lo que nos puede mejorar en la pedalada. Vamos a verlo. Estamos delante de una de las materias primas utilizadas por Rotor para uno de sus productos más conocidos, que son los platos. Son planchas de aluminio de 7.075 que van a ser cortadas en esa máquina que se llama Mach 2 y es por la velocidad en la que inyecta agua con arena para cortar las planchas. De cada plancha se pueden llegar a sacar unos 100 platos, todo dependiendo del tamaño que deseemos. Antes se cortaba con láser, pero el calor modificaba la estructura y las propiedades del material. Con esto lo que conseguimos son todas las propiedades del aluminio. Y aquí lo cortan de dos maneras. Una en forma redonda, que lo llaman galleta, para los platos redondos y los direct mount. Y otra en forma rectangular para los platos currings. Esto lo hacen para aprovechar mucho más el material. Y una vez obtenemos la forma deseada, vamos a ver el proceso para que acaben siendo unos platos. Una vez tenemos las galletas con la forma deseada, hora de meterlas al horno. Pero antes hay que hacerlas unos agujeros para poderlas sujetar a la máquina y que la fresadora haga su trabajo. Para los platos redondos, afilan el canto que va a ser el de los dientes para así minimizar el proceso y el gasto de la máquina. Para los platos ovalados, con la plancha rectangular, la fresadora hará todo. Esto lo hacen dos procesos. Una cara y luego la otra cara. Y de aquí ya saldría nuestro plato casi cocinado. Estas serían las sobras. Aquí limpiaríamos la rebaba que pueda dejar la máquina. Y, muy importante, control de calidad. Vamos a mirar las tolerancias de los dientes y así ir para adelante o desecharlo. Y a partir de aquí, dependiendo del plato que tengamos, pasaría al control de calidad y anodizarlo, o sea, pintarlo, que coja color. Con otro tipo de platos tendremos que seguir el proceso. Y el siguiente proceso de nuestro plato será pasarlo por la vibradora, donde junto a unas piedras de poliéster vamos a conseguir quitar todas las rebabas y eliminar los pequeños poros o fisuras que pudiese dejar la fresadora. Y así conseguir que tenga todas las propiedades esperadas por el plato y la vida útil que se espera de él. Y aquí llegaríamos al último proceso de calidad, donde van a revisar que estén todos los dientes correctamente. Y ya pasaríamos a poner el número de dientes y un código para saber de dónde ha venido este plato en caso de fallar en un futuro. Y aquí tendríamos nuestro plato casi terminado. Bueno, acabaríamos en esta fábrica, donde van a venir a recogerlo cada viernes para ponerle color, anodizado que le llaman, y traer los platos ya con el color y listos para el almacén. Esta empresa lleva trabajando el metal desde los años 80. En concreto se han especializado en el aluminio y en el acero. Han llegado a hacer piezas para Airbus, para los aviones, para motociclismo y ahora trabajan para rotor, para hacer material de bicicletas. Por ejemplo, de una barra de aluminio de éstas podemos conseguir una biela como ésta. Y ahora además trabajan el carbono. Vamos a verlo. Igual os suena esta maneta del grupo de rotor o este portarroldanas del cambio trasero. O incluso los platos curring de carbono para ganar rigidez con más ligereza. Las láminas de carbono colocadas dependiendo de la pieza que ellos quieran fabricar, con el molde para la pieza adecuada, presionarían y lo tendrían de 6 a 8 minutos a alta temperatura y conseguiríamos la pieza en bruto. Todo esto pasaría a un proceso de limpieza para conseguir nuestra maneta. Y las mentes de rotor, los ingenieros siempre están pensando en nuevos productos para suplir a los ciclistas. Como por ejemplo, los casetes que consiguen de una pieza de 2 kilos, un casete de 120 gramos, más o menos, de los más ligeros del mercado. Aparte de sus propios bujes, rotor-revólver, hasta su propio grupo. Así que podríamos montar una bicicleta casi con todo componente roto. Bielas normales, bielas con medidor de potencia o parte del nuevo Inspider. Y aunque se intenta ser lo más eficiente posible en todo el proceso, solo se aprovecha un 20% del material. El restante se utiliza para reciclar, para otros productos, para piezas para coches, etc. Ya hemos visto cómo se hace un plato, pero ahora a mí me gustaría saber los porqués. Vosotros también, seguidme. Bueno, pues aquí estamos con Irene Albacete, ingeniera de potenciómetros en rotor y nos tiene preparado un test. Sí, vamos a hacer un aprobado CP para ver cuál es la mejor posición para ti para poner en los platos Q. Entonces, para eso necesitamos un potenciómetro. En este caso vamos a usar el Twin Power, pero nos valdría cualquiera de los tres que tenemos. Y la aplicación de rotor. Tenemos una aplicación que se llama Rotor Power, disponible tanto para iPhone como para Android y que se puede descargar gratuitamente. Y dentro de los modos de uso que tenemos, pues hay uno que es el Torque 360, que te enseña la gráfica de la pedalada en tiempo real. Entonces, aparte de ver los valores de OCA y de OCP, para ver cómo tendríamos que poner los platos, pues vamos a ver también cómo pedaleas. Si tienes una pedalada más redonda, más al pistón, si pierdes mucho en los puntos muertos y demás. Muy bien. ¿Cuál es el protocolo que tenemos que seguir? Pues vamos a hacer tres intervalos de minuto y medio cada uno a 4, 5 y 6 vatios kilo. Con un descanso de minuto, minuto y medio, entre medias. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a empezar. Calienta un poco. Cuando estés listo, empezamos. Pues empezamos. Tú me dirás cuándo parar, ¿eh? Sí, sí. Vas viendo el tiempo ahí de todas maneras. Pero sí, yo te digo. Vale. Ha sido un poco pasado de vatios, ¿no? Sí, porque si me iba por abajo, sabes, no lo llevo muy fino. 58 por 5, 2,90 el siguiente. Vale. A ver si aguanto. Se lo voy a parar. Vale. Vamos con la última. ¿Cuántos vatios? A 350. Esto va a doler. Prueba superada. ¿Cómo influye la largura de las bielas, la posición del plato, la posición en la bicicleta en este test? Pues influye mucho, porque realmente lo que estamos viendo es el ángulo en el que tú estás aplicando, digamos, esa máxima fuerza. Entonces, dependiendo de cómo estás sentado y dependiendo de la altura de sillín, de la longitud de las bielas, cómo de largo vas en la bici, pues la manera de pedalear cambia. Cuando vas a hacer un tipo de prueba como esta, para ver en qué posición tienes que ir, tienes que hacerlo en tu bici, con tus medidas y demás. Bueno, ya que tenemos la oportunidad de llegar este día, ¿no? Mejor salir a la calle. Sí. Y hacemos el test con la aplicación. La prueba de OCP está bien hacerlo en rodillos si no tenemos otra cosa, pero en realidad lo que nos va a dar el valor más real es lo que hagamos en la calle. Entonces, pues bueno, en la aplicación tenemos varios modos. Antes hemos usado la del Torque 360 que íbamos viendo la pedalada en tiempo real y ahora vamos a usar el modo Ride, que funciona como si fuera un ciclo computador normal, pero nos da parte los valores de OCA y de OCP. Vamos a ver si en la calle te sale lo mismo que en rodillo. Vamos a darle caña. Vamos. Enciéndela. Bueno, ¿y cuáles son las diferencias de hacer el test OCP en la carretera o en el rodillo? Hacerlo en carretera se parece más a la realidad. En el rodillo tienes las inercias del rodillo y entonces se pueden ver diferencias de OCP de hasta un punto comparado con lo que ves en carretera. Recomendamos en carretera, usando la aplicación móvil, no hace falta llevarla en el monitor, la puedes poner a grabar, te la guardas en el bolsillo y luego ves el resultado cuando llegas a casa. Como estamos haciendo ahora, ¿no? Como estamos haciendo ahora. Y luego lo podemos comparar. Claro. ¿Cuál ha sido la razón por la que Rotor se ha puesto a desarrollar medidas de potencia? Siempre hemos dado mucha importancia a la biomecánica del pedaleo. Nos pareció que los potenciómetros podían ser una muy buena herramienta para relacionarlo con los platos ovalados. Hasta ahora, la persona que se compraba unos currings no sabía muy bien en qué posición tenía que ponerlos. Recomendábamos la posición 3 como posición estándar y dependiendo de las sensaciones que fuera cambiando. Con los potenciómetros tenemos esa herramienta científica que te permite dar una recomendación desde el principio de la posición adecuada de los platos currings para cada persona. ¿Cuál es la diferencia entre los potenciómetros que tenéis vosotros? El primero que desarrollamos fue el InPower, que fue el primero que introdujo la tecnología de las métricas OKIO-CP en relación con los platos ovalados. Y metimos también un gráfico que es el Torque 360, que te permite ver la forma de tu pedalada en tiempo real. Entonces, biomecánicamente, es una herramienta muy potente para conocerte a ti mismo. El InPower mide solamente la pierna izquierda y luego multiplica por dos. Es como nuestro potenciómetro, digamos, de nivel más bajo. Luego, este año en Eurobike hemos lanzado el InSpider, que está integrado en la araña, y ese mide la potencia de las dos piernas de manera combinada. Entonces, la potencia total que da es una potencia precisa. No es una estimación, como en el caso del InPower. Luego, el balance sí que es un balance estimado. Es un balance que va por tiempos, digamos. Entonces, la mitad de la pedalada considera como que la hace una pierna y la otra mitad de la pedalada considera que la hace la otra pierna. Y luego, el potenciómetro de más alto nivel que tenemos es el TwinPower, mide las dos piernas de manera independiente. Es como dos potenciómetros en uno. No solamente los datos de potencia total, son valores muy precisos. El balance real es un balance preciso que te dice exactamente cuánto estás haciendo con la pierna izquierda y cuánto estás haciendo con la pierna derecha. Es sobre todo importante si la diferencia en el pedaleo la tienes en la fase de subida de la pedalada. ¿Y cuál es la diferencia de los Rotor Touring respecto a otras marcas con platos ovalados? Con los platos Curring de Rotor tenemos la posibilidad de orientar la ovalidad del plato en relación al brazo de biela. Eso lo que permite es que sean los platos los que se adaptan a la manera de pedalear de cada persona y no al revés. El hecho de que te puedas encontrar la resistencia más grande que viene con el diámetro más grande del plato en el punto en el que tú aplicas más fuerza y no en otro punto, pues es fundamental para poder sacarle partido a los platos ovalados. ¿Y cuáles son las sensaciones que debe tener alguien que se ponen los Curring por primera vez? Depende de cómo desarrollados tengas los grupos musculares. Con los platos Q lo que pasa es que en vez de trabajar los mismos grupos musculares que trabajan con los platos redondos, trabajan esos y algunos más. Entonces el esfuerzo está más distribuido entre más músculos, con lo cual cada músculo sufre menos, pero claro, hay más músculos que trabajan. Entonces si esos no los tienes desarrollados, te cuesta un poquito adaptarte hasta que los desarrollas. Pero normalmente hablamos de que como máximo te puede llevar unas dos semanas o algo así adaptarte a ellos. Entonces si se involucran más músculos en la pedalada, tendremos beneficios por ellos. Como hay más músculos que trabajan, en realidad cada uno de ellos se fatiga menos. Al cabo de una jornada larga de ciclismo, estamos menos cansados y sobre todo nos cuesta menos recuperar para el día siguiente. Si montas varios días seguidos, pues al cabo de esos días notas que estás mucho menos cansado que llevando los platos redondos. Bueno, ya está. Vamos a ver qué toma, que yo no sé cómo va. Vemos aquí la salida de hoy. Pues mira, vemos que te ha salido un OK de 97 grados que corresponde con una posición 4. Entonces no sé si esto es lo que tú estabas acostumbrado. Normalmente iba en la posición 3 en carretera. Sí que es verdad que esta bicicleta está en una posición que no es la que estoy acostumbrado a ir. Pero en la cabra sí que utilizo la 4. Y bueno, en esta voy un poco más adelantado, que igual puede ser eso. Claro, depende mucho de la bici, de la geometría de la bici, de cómo vayas sentado encima. Si ya estabas más echado hacia adelante, pues es normal que estés pedaleando un poco más abajo de lo que estás acostumbrado a hacer con tu bici. Entonces sí que puede tener sentido que en vez de salir de posición 3, te estés saliendo con esta bici de una posición 4, que es una posición un poco más baja. Vale. Y veo que hay muchos más números ahí. Sí, tenemos, bueno, aparte de OK de CP, funciona en realidad como si fuera un ciclo computador normal y corriente. Tienes datos de tiempo, de distancia, metros ascendidos, velocidad media, potencia media, potencia normalizada. O sea, lo podríamos llevar como si fuese... Sí, lo puedes llevar como si fuera un ciclo computador. Le puedes configurar también tu FTP y demás para que te vaya calculando valores de factor de intensidad, el training stress score y demás. Curioso. Pues es hora de sacar conclusiones. Bueno, Irene, hemos hecho ya la prueba del rodillo, hemos hecho la prueba en carretera. Vamos a ver qué ha salido. Entramos en el historial en el que tenemos las salidas que hemos hecho. Entonces, bueno, nos vamos a la de la calle. Sale un OCP4 a una intensidad de 100 vatios de media. Si nos vamos a los archivos que hemos hecho, que hemos grabado en rodillo, en la primera prueba, a 247 vatios de media, te sale un OCP de 3,5. En la segunda, que hemos aumentado intensidad, a 294 vatios de media, te sale también un 3,5. Y en la última prueba, que nos hemos ido ya a 6 vatios kilo, que eran 356 vatios de media, pues te salió 3,5 otra vez. Entonces vemos que los datos de rodillo son muy consistentes. Con las tres intensidades te ha salido 3,5. En carretera, 100 vatios de media, ha sido una salida fácil, ¿no? No te ha costado nada, mientras que el rodillo ha sudado un poco más. La intensidad es muy importante. Tenemos que intentar hacer la prueba en las condiciones en las que luego vamos a montar con los platos. Para ti, ahora mismo, creo que es más representativo lo que te ha salido en el rodillo que lo que te ha salido en la calle. Y teniendo en cuenta las inercias del rodillo, yo diría que a ti te corresponde más una posición 3 o incluso 2,5 que una posición 3,5 o 4. Bueno, estos datos también, la bicicleta no era la mía, que también creo que influye. Al final lleva el sillín muy adelantado y creo que también eso influye en cómo entra la pedalada, así que... Sí, influye la geometría de la bici, influye cómo vayas sentado, influye el tipo de sillín, la longitud de las bielas, o sea, todo eso influye. Muy bien. Como sabemos que muchos de vosotros utilizáis los platos Q, nos gustaría que nos dejáis en los comentarios en qué posición lo utilizáis y si tenéis la oportunidad de hacer el test OCP, también que nos digáis los resultados aquí en los comentarios. Estamos en la zona de ensamblaje de Rotor, con Pablo Carrasco, el cofundador de la marca. Pablo, ¿por qué ciclismo? Hola, Oscar. El ciclismo a mí me viene, digamos, de pasión de juventud y yo quería ser inventor desde pequeñín. Al principio digo, empiezo por la bicicleta y la verdad es que este mundo te atrapa y ya bicicleta para toda tu vida. Al principio hicimos el Rotor System, vi las independientes sincronizadas, trataban de imitar los brazos del nadador. De aquello, tomamos lo bueno en un producto mucho más simple. La solución biomecánica adaptada a un plato acabó siendo el plato oval, que es lo que llamamos el curring, que es lo que nos ha hecho famosos, que tú mismo estuviste usando por siete, ocho años, no sé, nueve. Hasta aquí hemos llegado con esto. ¿Por qué piensas que los currings son mejores? La razón de existir de esta empresa es mejorar la biomecánica del ciclismo, con lo cual tienes una serie de mejoras que te van a optimizar tu rendimiento. ¿Cuál es la teoría detrás de ellos? Nosotros en 2005 tomamos la decisión de cortar con el sistema de bielas independientes y sabíamos que para pasar todo ese conocimiento a un plato oval, además de la ovalidad, tenía que ser regulable. Al pasar a un plato oval, inventamos el concepto ese de OCP, o sea, el Optimum Chain Ring Position, poder ajustar el óvalo a donde tú haces la fuerza. Cuando en 2005 pasamos ya por fin a hacer el curring con todo este conocimiento implantado en el OCP, coge Marien Bosch y en dos semanas ya era campeón del mundo de ciclo coros. Aquella misma temporada fue campeón del mundo de carretera. Al principio casi todos eran sprinter y luego poco a poco llegaban escaladores y también ganaban y Carlos Sastre dijo, yo voy a probar vuestros platos. En 2008 era el único ciclista con platos ovalados en el Tour de Francia y va y gana. Justo después del Tour de Carlos en torno a él se forma el Cervelo Testing y que fue como un súper éxito. Éramos una familia como bien sabes. Buenos recuerdos. De todo lo que se podría mejorar en la bicicleta ¿por qué os centrasteis en la pedalada? En un pedaleo con plato circular el juego de tobillo es necesario porque necesitas ovalizar la pedalada. Necesitas hacer más suave la entrada del punto muerto y luego empujar a más cuando la biela entra en la zona buena de empuje. Eso con el plato Q ya lo tienes. Ya la entrada desde el punto muerto es más suave con el diámetro pequeño y luego cuando empujas fuerte entra el diámetro grande en la cadena y hace más desarrollo. Al final el ciclista no se tiene que adaptar a la bici la bici se tiene que adaptar al ciclista así que esto es una ventaja. Hemos estado abajo con Irene haciendo test con los mediadores de potencia pero también hemos visto y hemos podido probar el nuevo grupo. ¿Por qué Rotor se ha tirado al hacer grupos? Como nuestra razón de existir empezó en la competición y ahí hemos empeñado en seguir estando siempre en equipos siempre hemos luchado un poco porque los grandes nos dejen existir. Al principio metíamos los platos Q y nos quitaban porque ellos tenían las bielas luego pusimos bielas con platos y luchaban para que como ellos son los que ponen el grupo no haya un tercero que ponga sus bielas y sus platos. Hubo un momento que dijimos al final no se echarán si no tenemos nuestro grupo y al principio porque venían los discos de freno que son tecnología hidráulica pues apostamos por el grupo hidráulico. Al final hemos apostado por sacar el 1x13 con el convencimiento de que quitarte el desviador el cambio delantero en una bicicleta es quitarte problemas y saber si cambios y en qué momento elijo para poner el plato grande o para quitarlo. Mucho mejor una única palanca menos mantenimiento incluso menos inversión al final es un desviador un poco más complejo pero uno en vez de dos. Bueno Pablo te estoy viendo todo el rato con este plato para arriba y para abajo a mí no me suena. ¿Qué tiene de especial este plato? Bueno esta gama de platos es la última que acabamos de lanzar son los nuevos platos aero al final tenemos direct mount platos no aero platos aero hay mucha tendencia en el mercado sobre todo el triatlón por las bicis aerodinámicas pero bueno también tú ya conoces en carretera todo aero cables por dentro todo limpio entonces nos faltaba digamos este complemento para cerrar la gama. Muy bonito. Bueno Pablo pues nada hasta aquí todo nuestra entrevista muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu casa y nada un placer un auténtico placer muchas gracias pues esta ha sido la visita a la fábrica de rotor una empresa española pero muy internacional donde hemos podido ver el proceso de fabricación de un plato currying si os ha gustado este vídeo agradecemos el like no olvidéis de suscribiros en el globo y activar las campanitas y dejarnos un comentario con lo que más os ha gustado de este vídeo nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.